Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo forzar el reinicio en tu Moto G85. Primero, presionamos el botón de apagar junto con el botón de volumen hacia arriba, presionamos los dos y los mantenemos presionados. Recordad que si está apagada la pantalla no pasa nada, pero lo recomendable es que si está así con la pantalla en negro, le picas una vez para que se encienda. Y ahora mantenemos presionado el botón de apagar junto con el botón de volumen hacia arriba. Esto nada más para que sepas cuando se apaga la pantalla, ¿vale? Apagándose la pantalla significa que ya forzó el reinicio, entonces ya podemos soltar los dos botones, ¿de acuerdo? Aquí en este caso creo que se apagó mi celular, entonces mantengo el botón de encender presionado y ya se enciende el celular. Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.